Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, Pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, ave María, ave María, ave María, ave María. Y adiós, oh cuánto sepa a ti, me entregó su estrella de Dati. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida. Porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la hagan. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón, me negaron todo aquello que pedí. Y me dieron solamente en comprención. Y quisiera ser... Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame, y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. No, 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 no.